Para dar respuesta a este moderno y eficiente sistema, la Policía Nacional ha realizado un amplio programa de capacitación para cada uno de los hombres y mujeres que integra la institución policial para que estén en condición de dar un servicio de manera profesional. Tenemos ya registrado que los miembros de la Policía atienden a la llamada de emergencia en un tiempo entre los 3 y 7 minutos. Nosotros disponemos de 230 camionetas, hemos colocado 502 motocicletas. Esas unidades han sido provistas de más de 2.000 radios que han sido dispuestos para todo este servicio. Los miembros que utilizaremos en ese patrullaje asciende a la totalidad de 5.324 miembros de la Policía Nacional. Tenemos otra unidad operativa de seguimientos para determinar las llamadas que obstaculicen el sistema 911. Hemos preparado 112 destacamentos y 5 destacamentos móviles. El sistema también va a permitir que la Policía Nacional pueda mejorar el sistema de investigación criminal con las más de 1.200 cámaras que están colocadas en el Gran Santo Domingo. Tendremos la oportunidad de observar incidentes, infracciones, hechos delictivos que se cometan. Y ya estamos preparados para que el sistema 911, que ha llegado en el mejor momento para la Policía Nacional, porque estamos comprometidos a no fallar, a dar un servicio de calidad, a dar un servicio profesional. Bueno, ahí estaba el 911. Muy buenas tardes. Aquí estamos hoy lunes. Nos mandaron una nota. 5.324 agentes destinados para el 911. Exclusivamente nuevas y completamente equipadas. 230 camionetas, 502 motocicletas, 2.000 radios, en 112 destacamentos del Gran Santo Domingo, agres, ese 5 destacamentos móviles. Bueno, vamos a ver. Dicho sea de paso, me llama mi hija esta mañana, como a las 8. Mami, María Fernanda, dime, nos acabamos de ver una escena de película asaltando un camión de, qué sé yo qué, de los guachimanes, de Dominica Guachman. ¿Cómo, María, dónde? Aquí estamos en la esquina de la Núñez de Cáceres con 27. Un individuo, los guardianes tirándole, él disparando. Yo le grité a los muchachos, tírense al suelo. Ella iba en el vehículo. Tírense al suelo. Yo no he visto eso en la prensa esta tarde. Y mi nieto llamó el 911 y le dijeron, sí, ya recibimos el reporte y ya salen para allá, ya salieron para allá. En la 27 con Núñez de Cáceres. Un asalto a un camión, parece que de esos camiones que, que, que de transporte de valores, de dinero, de algún banco o de algo. No he visto un solo reporte de eso en la prensa esta tarde. Si alguien sabe, ¿qué sucedió? A menos que no fueron, que estaban filmando una película a esa hora y que no le habían avisado a uno. ¿Verdad? Porque dice María Fernanda, esto fue de película, oímos los tiros, yo le boceé a los niños, tírense. En la guagua. Un asalto. No hay una sola palabra del asalto. Mira a ver si alguien lo encuentra y me llama para saber qué sucedió, porque todos los periódicos no he visto, he visto los periódicos hoy, el listín, el día. No he visto el asalto. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces, tenemos una situación, yo les quiero presentar, ustedes saben que en el fin de semana ya mataron a los dos individuos estos, que había un menor y otro, nadie se alegra de esto, yo decía y sigo pensando, ellos no son responsables, ellos son tan víctimas como la persona que ellos mataron, tan víctimas, porque son víctimas de una sociedad que es lo que los convierte a ellos en ese tipo de individuos. Una sociedad donde no hay estudios, donde no hay oportunidades, donde no hay trabajo, donde está la droga por todo lado, los vicios por todo lado, un desastre, todo es un chernaje, salen esos productos, esos productos, esa miseria. Yo les dije a ustedes que en el observatorio del ayuntamiento del Distrito Nacional, que está transversalizando, que eso se usa ahora, ese término se usa en todo, con el sector de la mujer, o sea, el observatorio es una unidad de análisis de lo que sucede en los barrios y va continuamente haciendo cuáles son las situaciones en los barrios, cuáles son las principales necesidades, qué opinan los ciudadanos de esto o de lo otro. Eso se usa mucho ahora en todas las instituciones, un observatorio. En el Distrito Nacional hay uno muy bien manejado, muy bien manejado. Y entre las últimas investigaciones que ha hecho, ha encontrado que en los barrios más humildes, como nunca las mujeres están participando cada vez más en beber, alcohol, cada vez más en juego de rifa, cada vez más en droga, como nunca en los barrios más marginados. Y si eso es la mujer, tú tienes que ver que es en la familia. A mí me dijo una persona, a mí me dijo una persona, que es una persona, mira, ya que se ha hecho ingeniero, viene de uno de los barrios más humildes, de Capotillo. Y me dijo, doña Consuelo, en los barrios más humildes, los narcos y los delincuentes comunes se ponen de acuerdo. Oye, ¿cómo funciona? Es todo un sistema, ¿eh? Y oye, ¿cómo que se ponen de acuerdo? Porque él conoce su barrio. Se ponen de acuerdo para que los clientes de los narcos, que van a los barrios humildes, donde hay puntos de droga por todos lados, en todos los barrios, la policía lo sabe, todo el mundo lo sabe. Mira, ese cliente mío, ese viene a buscar droga, a mi punto, no lo asalten. Se pone, o sea, ellos hacen un sistema. El narco convive con el delincuente común. No asalten a esos que vienen a mi punto de droga para que me venga a comprar la droga. No lo asalten, no lo maten, no le quiten los cuartos. Oye, eso, yo le estoy hablando de una gente, mire, que sabe de comunidad. Dice que en 300 metros cuadrados, menos de un kilómetro, él contó, porque los conoce, más de 100 delincuentes que viven en 300 metros cuadrados, no es la de otro. Todos se conocen, todas las familias se conocen, las madres, todo el mundo sabe lo que hacen esos muchachos. Digo, y se está al tanto de todo, pero doña Consuelo, claro que sí, que todo el mundo, solo sabe todo el mundo, todo el mundo. Oye, ¿cómo funciona el sistema? Eso es lo que son nuestros barrios. estos dos tiguerazos, son dos tigres, una sociedad que vive con una exaltación del lujo de la riqueza, una exaltación del lujo de la riqueza, unos niveles que tú dices, bueno, ¿qué van a hacer esos muchachos? Sin trabajo, sin oportunidades, cualquier cosa, hacen cualquier cosa. Los haitianos no, los haitianos allá, como dijo el novelista, ustedes lo vieron, el periódico el novelista, dice que obligatoriamente ellos tienen que irse de Haití, que hay que hacer una política de sacarlos de Haití a los haitianos, para poder vivir, para mantener el nivel de vida que hay en Haití, el nivel de vida será de los más ricos, ¿eh? Sí, de la burguesía, de los empresarios. Le noveliste, hoy sale en la prensa, hoy, sale en la prensa de hoy. Que, por cierto, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleo lo tradujo, ustedes lo pueden encontrar en la página del comité, del comité Haití de Responsabilidad de la Comunidad Internacional, ustedes lo pueden encontrar, el artículo del periódico Le noveliste. Yo lo voy a buscar, que hay que sacar de 50 mil a 200 mil haitianos todos los años, dice el noveliste, mandárselo a otros países, que se vayan de Haití, los haitianos, para poder mantener una situación manejable en Haití. Entonces, ya ustedes entienden, ¿verdad? Ya, no hay que decir más nada, ni explicar más nada. el periódico Le noveliste. Hay que buscarle de 50 mil a 200 mil haitianos, hay que sacarlo de Haití todos los años, porque el boom demográfico, eso no se aguanta en Haití, hay que mandárselo a todos lados, ahí estamos nosotros, con una clase gobernante dominicana, empresarial y política, irresponsable, desnacionalizada, comenzando por los empresarios, porque los políticos le siguen el trillo que marcan los empresarios, porque los empresarios son los que le dan los cuartos para subir y ser político, tú quieres ser diputado, tú tienes que buscar un grupo de estos poderosos, como hay uno que anda por ahí hablando muchísimo disparate, que le di muchísimo cuartos, un estúpido que anda por ahí, hablando pendejas, trayendo muchísima gente aquí, le di unos cuartazos, dime lo que ha hecho en el congreso, no tengo la menor idea, de una clase empresarial, la señora, Rafael Camilo tuvo que decirle a la señora Villella, en una actividad, Rafael Camilo, modificar el código y quitarle las ventajas, o sea, las ventajas, no los derechos de los trabajadores, no crea más empleo, eso salió este fin de semana, porque ella dijo que sí, que hay que, toda esa cosa, que los trabajadores cuestan mucho, el trabajador dominicano les cuesta mucho, y que ellos pagan demasiado impuestos, y les cuesta mucho la mano de obra y hay que quitarle los derechos a los trabajadores, y Rafael Camilo, yo tengo recortes y yo lo voy a traer, voy a hablar de eso esta tarde en la CETA, y eso no es verdad, esa es la clase empresarial que nosotros tenemos, desnacionalizadas, rentistas, no les importa nada, más que su maldito cuarto, entonces, estos son los que matan, esos muertos de hambre son los que matan, pero los responsables de esa muerte es el sistema político y económico que tenemos aquí en el país, los que le han quitado el trabajo a los dominicanos para dárselo al ilegal, para reventar al ilegal y reventar al dominicano, entonces, usted ve que los comunistas, yo no sé si quedan todavía, y uno cuánto, PRDista y el PRD de un sector mayoritario, no, porque los pobres haitianos y la, entonces, el pobre dominicano, ya el análisis no llega al pobre dominicano, el único pobre que hay en este país es el haitiano, hay que darle la nacionalidad que la sentencia, no voto por ninguno de ellos, por ninguno, yo, muy claro, a mí me puede pintar pajarito en el aire, el que quiera de ellos, no voto por ellos, ya no defienden al pobre dominicano, eso fue lo que a mí me enseñaron al comunismo, a los 17 años cuando yo entré a la UAS, a la escuela de sociología, me encontré que estaba de compañera Orlando Martínez, mi compañero, Ovaldo Domínguez, Carlos Dore, que me llevaba un año, Dorín Cabrera, algunos que le estoy mencionando, Magali Carán, excelente siempre, los cristianos y nosotros lo de fragua, yo me metí de una vez en el comunismo, en la fragua, y está, fragua y los socialcristianos, eso era todo lo que había, año 63, no me siento 63, en el siglo pasado, cuando yo comencé a oír el discurso de Orlando Martínez, de Carlos Dore, de Dorín, Centenario de las Rosas, Hugo Tolentino que era maestro de nosotros, de las ideas socialistas, y si Duarte era cristiana, estaba con Magali Carán, excelente, con Naya, mi hermana, que estaba en un curso más avanzado, la escuela de sociología, segunda promoción de la escuela de sociología, una primera y nosotros éramos la segunda, don Luis del Castillo, director, lo más bello que ha pasado por ahí, a mí, a mí lo que me entusiasmó fue el discurso de los pobres porque yo como de Pradel Dager jamás en mi vida, gracias a Dios, he pasado hambre, nunca, imagínate, de Pradel, Brache, Dager y Chequer, no hay hambre por ningún lado, estudiamos en el Muñoz Rivera, en el Colegio Santa Teresita, salimos de ahí con la idea de que la revolución cubana y que había que trabajar por los pobres, y me metí a Comunita, ahí, en el Partido Comunita, viviendo en Gacuas, yo vivía en Gacuas, pero me dio la gana, no dije porque yo estaba en un barrio pobre que había que subir, no, 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 me dio la gana y gracias a Dios tengo una familia que no es que la pasó bien conmigo pero me aceptó y aceptó que me casara con un comunista, como dijo Adrúbal Domínguez en la boda mía de Carlos Dórez, bueno, la verdad es que negro comunista y sin cuarto, ese era mi marido, Carlos Dórez, padre de mis hijas, esa es mi historia, hasta ahí, yo eso fue lo que aprendí, me metí en el Partido Comunita, por los pobres, por los pobres, dominicanos, la lucha de clase, la burguesía, el proletariado, todo ese discurso, ahora, ya no existe el pobre dominicano, ya tú es izquierda y tú esa porquería lo único que llaman es a luchar por los haitianos, que es verdad que los revientan, nunca lo he oído criticar a los gobiernos haitianos, ni a la burguesía haitiana, ni al empresariado haitiano, nunca, los únicos responsables de la desgracia de los haitianos somos nosotros, dicen ellos, y el único pobre que hay en este país es el pobre haitiano, pues no me da la gana, porque ese anuncio del 80-20, esa gente sin trabajo, es la que crea esos monstruos que salieron a matar, que salían a matar, esa sociedad, esta sociedad tan, de tanta inequidad, de tanta desigualdad, con la droga hasta aquí, por todo lado, un maldito lujo que tú no sabes, ¿qué carajo siguen haciendo unos jodidos vainas de lujo que tú dices, pero ¿quién carajo va a vivir ahí? ¿Quién? Oye, porque la oligarquía de este país ya todita tienen casa, las queridas tienen casa, las amantes tienen casa, los hijos tienen casa, toditos ya están mudados, ¿quién carajo sigue construyendo toda esta jodida torre para vendérsela a quién? Tiene que ser para lavar, porque no puede ser otra cosa, ¿no? bueno, entonces, en este panorama, matan los dos muchachos, la policía advierte que los prófugos deben detenerse cuando la PN los ordena para evitar intercambio de disparos, mataron a otro, que lo mandaron a pararse, no se paró, lo que pasa es que uno tiene miedo de pararse, ¿está bien? Uno tiene miedo de pararse porque uno sabe si es verdad que es un policía o un asaltante, así es que está la banda, cogieron y mataron a un haitiano en Barahona, mató a una persona ese haitiano, estaba preso, se apareció una multitud y lo mataron, lo sacaron de la calle, lo mataron a golpe a un haitiano, comienza el plan de regularización, ahí está, llaman a extranjeros a iniciar su proceso de regularización, después hablaremos más detalladamente sobre esto, dice que en Santiago comenzó con la asistencia de muy pocos en Santiago y la abdicación del rey de España, que esta mañanita, a las cinco y media de la mañana teníamos la información y dimos la información, fuimos de la primera, tal vez, porque como nosotros a las cuatro de la mañana ya estamos leyendo la noticia, pudimos, nos quedamos impactados, ¿verdad? Bien, entonces, visto eso, yo quisiera mostrarles, ya ustedes saben todo, si usted pone televisión española, eso es rey de España, rey de España, rey de España, rey de España, nosotros le estamos buscando esto también, porque estas son cosas que no van a salir y a mí me llamó la atención, yo no la conocía, mire, don Juan Carlos, ahí está don Juan Carlos, vino varias veces aquí, me dice que era una persona muy agradable, me convirtió uno de los presidentes que los recibió, que don Juan Carlos, una persona agradable, simpática, parece que medio enamoriqueado, que le gustaban las mulatas, me dijo una gente, y él se hizo, después de, la desgracia de él cayó cuando se fue a cazar los elefantes, eso fue lo que, y dicen que todo lo que le sucedió después fue la venganza de los elefantes, me llama alguien y me dice que, hablando del observatorio, que diga que es la licenciada Moraima Díaz, la que dirige en el ayuntamiento del Distrito Nacional, el observatorio, excelente profesional, mire, ahí está la desgracia del rey de España, se cayó, se rompió la cadera y de ahí para atrás, que nadie sabía, en medio de la crisis española, económica, él hasta pidió excusa, yo creo que la reina Sofía hasta lo iba a votar en ese momento, porque tenía un pique ella, porque dicen que él andaba también con otra chica, con alguien, todo eso se comentó, pero aparte de eso, yo creo que su papel, su rol como rey y es una monarquía muy, que no se ve tan fría, tan fría como la inglesa, me parece a mí, hay gente, yo creo que, mira a ver si, sí, pues dile que pasen adelante, que se vengan a sentar aquí, a hablar conmigo, como que no se ve tan fría como la reina de Inglaterra, que hace rato, que debió haberle entregado esa vaina al pobre Carlos, Carlos se va a morir primero que la reina Isabel, sin ser rey, pero bueno, miren lo de esta, no, el pobre, el pobre Carlos tiene una cara de idiota, que no es ningún idiota, una cara de idiota, que no puede con él, ay, perdón, perdón, miren, este rey de España, en su juventud, a los 18 años, ese que ustedes ven ahí, Alfonso de Borbón y Borbón, de las dos Sicilias, ese era su hermano, que él lo mató, ustedes sabían eso, ese Alfonso de Borbón, vivían en Portugal, exiliados, esos son los hermanos de él, este Alfonso de Borbón y Borbón, de las dos Sicilias, era su hermano, menor que él, dos años menor que él, y dicen que era el favorito de Franco, para suceder, para llevarlo al trono, dicen, se ha escrito libros sobre eso, y viviendo, viviendo en Portugal, exiliados, su mamá, su papá, don Juan, la mamá, y la familia, las hermanas, y este, Alfonso de Borbón, un día, en Semana Santa, del 1956, un jueves santo, estaban, don Juan Carlos, y su hermano, en una de las habitaciones, cuando sonó un disparo, y cuando corrieron a ver, don Juan Carlos, había disparado, y le dio aquí, mire, ahí dice, la bala, en la nariz, a su hermano, Alfonso de Borbón y Borbón, que dicen, que era que habían celos, entre ellos, y dice la crónica, si usted la busca, que lo único que su padre, le preguntó, cuando han visto este horror, dice, ¿cómo fue? Pero lo hiciste expresamente, y él siempre contó, don Juan Carlos, eso es una parte, muy secreta, que fue, que estaban hablando, de disparar, con una pistola, y que, él creía, que no estaba cargada, hizo el juego, le disparó, y que, que lo mató, pero que no fue expresamente, sino que era como, te mato, te mato, te mato, y lo mató, eso es una página negra, de don Juan Carlos, que Franco, se ocupó de, tapar, que las monarquías, la monarquía, se ocupó de tapar, hay un periodista español, que lo ha repetido, 89 mil veces, y es el que dice, que lo mató, por celos, porque el preferido de Franco, porque dicen que este muchachito, era muy agradable, Alfonso, y era el que Franco quería, para llevarlo, como rey de España, a este, no a don Juan Carlos, a pesar de que don Juan Carlos, era el heredero, porque era el mayor, pero se comenta todo esto, entonces son cosas, que ya están saliendo, a relucir de nuevo, con la abdicación, pero Felipe, hace un papel, muy hermoso, a mí me encanta el muchacho, se ve simpático, agradable, es que muy preparado, vamos a ver lo que pasa, pero, lo único malo, de los Borbones, eso lo escribió, don Rafael Herrera, una vez, en un editorial, que yo no conocí, esa frase, de que escribió, don Rafael Herrera, que los Borbones, nunca aprenden, no es que sean brutos, es que no aprenden, porque, en Francia, los Borbones son franceses, en Francia, lo tumbaron, le cortaron el cocote, a Luis, 16, y después, volvieron, al poder en Francia, como si no hubiera pasado, la revolución francesa, por eso decían, que son brutos, los Borbones, ok, que no aprenden, y estos son Borbones, pero yo no creo, que sean así, tan brutos, vámonos, con los comerciales, señores, ayer, el primero de junio, se celebró, el día mundial, de la leche, y Rica, les recomienda, y les dice, que es un alimento, fundamental, para niños, jóvenes, y adultos, es necesaria, para el crecimiento, desarrollo, mantenimiento, y reparación, de estructuras, en el cuerpo, y contiene minerales, y vitaminas, que el cuerpo necesita, para funcionar, adecuadamente, sin lugar a dudas, la leche, es un alimento, completo, que nos ayuda, a mantener, una vida, saludable, es por esto, que Rica, trabaja, diariamente, para brindar, a sus consumidores, leche, de alta calidad, 48 años, siendo los especialistas, en leche, para que tu vida, sea, más rica, ayer, día mundial, de la leche, recuerda, que nosotros, estamos aquí, cortesía también, de Plaza Lama, todo lo que tú quieras, óptica, Oviedo, los martes gratis, de óptico Oviedo, siguen, siempre, martes gratis, de óptico Oviedo, ya usted sabe, que usted compra, la montura, y los cristales, son gratis, un seguro, seguro, la gente, que más sabe de seguro, seguro Pepín, las clases de matemáticas, y el Kipe, es Tía Badía, está en los supermercados, en la cafetería, de los supermercados, Bravo, de la Winston Churchill, de la Núñez de Cáceres, del Enriquillo, y de la San Vicente, en la cafetería, y estamos también, en donde Vicente, en donde Vicente, que está, en la Paseo, de los locutores, yo creo que hay que ponerlo también, hay que ponerlo en el anuncio, que estamos donde Vicente, ok, y recuérdate, que, el bizcochito, es esponjoso, mi querida muchacha, haciéndome la gracia, el bizcochito, es esponjoso, bizcochito, es esponjoso, la merienda, de los niños dominicanos, el bizcochito, es esponjoso, claro que si, tu café, es Santo Domingo, y la, el que, la casita de Raisa, ahí es donde está, toda la ropa, que nosotros tenemos, en la casita de Raisa, señores, nos vemos mañana, el rey, abdicado, vive el rey, porque no usted puede decir, el rey ha muerto, sino abdicado, vive el rey, nos vemos mañana. Zene. 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 Gracias por ver el video.